¡Aquí lo es! ¡Aquí lo es! ¡Muchas gracias a vosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? No, nosotros nos sufrió esta mañana con esta bala de goma, una terrible represión, una represión directa. Una represión directa en la cual ya la orden era esa. No era desalojar el puente, era ir, reprimir y pegar. Y tirar balas de goma. No tan solamente balas de goma, sino que es sacar los escudos de protección y pegar con los palos directamente. En instancias anteriores, ellos tienen la costumbre de venir y dialogar con nosotros. Esta vez no dialogaron nada. Directamente vinieron, bajaron de la camioneta y empezaron a reprimir. Entonces, los compañeros van a aportar esto como evidencia para que tengamos. Y lamentablemente no lo tenemos los compañeros que tienen las tres balas de goma, sino les mostraré cómo tienen las piernas. Cuatro compañeros. Ellos han hecho tiros con balas de goma muy cerquita del compañero. Y de lejos venían haciendo todo un circo para que nosotros reaccionemos. Nosotros somos una fuerza en la cual aportamos al diálogo. Nosotros, primeramente, fuimos a hacer reclamos por el tema de las paritadas sociales, para que nos incluyan dentro del presupuesto provincial. Que hasta el día de hoy no nos dan respuesta, nos siguen dilatando los programas provinciales que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Y porque de eso dependen muchos compañeros que subsisten en el día a día. No es un sueldo, no es una ayuda social que tiene cada uno de los compañeros que trabajan en barrio en pie. Que cada uno, por ese beneficio, ayuda, colabora en el barrio, trae el merendero, con la organización, da mucha contención de ayuda social a la gente. Pero hoy en día la inflación te come tanto que no alcanza. Entonces hemos tomado medidas en varios puntos de la provincia. O sea, fueron varios cortes que hicimos. Pero esos cortes, el que fue dirigido, porque supuestamente el pasado del gobernador fue al nuestro. Estábamos en otro piquete. Así que desde ese sentido, la verdad que repudiamos esta represión. No estamos totalmente de acuerdo con cómo fue el accionar. No estamos de acuerdo. Y como dijimos recién, acá, si no nos liberan el compañero Gastón, que es el referente de barrio en pie, no nos vamos a dejar. Vamos a hacer hoyas populares. Vamos a tomar medidas más extremas. Vamos a que el tiempo nos dé la razón con todos los reclamos que venimos pidiendo.